buenas a todas sean bienvenidos un día más a su canal de youtube y en el día de hoy les traigo un unboxing pedazo de unboxing y el problema es que sólo me ha llegado un paquete estoy esperando más pero no me podría resistir a abrir este paquete y bueno ya está abierto como veis abierto como digo no lo voy a resistir y lo que tenemos aquí es una funda para las gafas con un gancho aquí para cinturón y bueno, aparente cremallera y tengo aquí las gafas, a ver, yo te las pongo aquí y pues se conservaría mucho mejor como ya digo es el único paquete que me ha llegado hoy este prenden más paquetes y voy a intentar hacerlos todos los que me lleguen de golpe pero estoy esperando una cosa muy importante aquí para el canal y estoy abriéndolos uno a uno bueno seguimos con el vídeo cuando me lleguen más paquetes y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y conforme me van llegando los paquetes, porque en cuanto tenga así una cantidad razonable de paquetes, pues subir el video. Vale, entonces cuando suba el video, pues sabrán, no sé, 5 o 6 paquetes de que me llegan del cine. Y bueno, me acaba de llegar este paquete y bueno, vamos a abrirlo. Vamos a ver, ya lo puedo traer aquí, más o menos. Vamos a ver. Como veis, ahí ya no queda nada. Así que lo aportamos al lado. Y bueno, ¿qué es esto? Esto es una navaja, ¿vale? Esto es una navaja de peluquería, ¿vale? Y bueno, para mi hermana. Me ha pedido para mi hermana, pero bueno, estaba empezando en peluquería. Y bueno, aquí supuestamente vienen, pues, más recambios. Vamos a verlo. Vale, bueno, tiene aquí como unos cortes. Ahí parece, como veis, tiene unos cortes. Como veis. pues si tiene aquí no tiene un montón y un montón y como veis viene aquí dentro y bueno en la descripción del artículo ostia como corta esto mirad como lo ha cortado ahí casi sin querer esto corta bastante hay que tener mucho cuidado con esto y bueno, creo recordar que no me acuerdo ahora mismo que ponía que llevaba cinco recambios y bueno, como veis pues lleva bastantes recambios no sé cuánto llevará pero lleva un montón lleva diez recambios así que bastante y bueno, aquí está la navaja y tendríamos que ponerle la cuchilla vale y a cortar vale pues ahora colocamos la cuchilla cerramos y pues a cortar esto me ha costado creo recordar tres euros no lo sé de todas formas tendréis en la descripción el link por si lo queréis comprar y también por aquí por los pantallas estará poniendo el precio de lo que me ha costado esta la baja así que bueno esperamos a más paquetitos que me lleguen y si este es el cuarto o quinto de estos paquetes pues bueno ya veréis el vídeo darle like